Productora Camaleón Cuéntame tu historia Y el resto del mundo Iniciamos con un programa muy interesante Llamado Cuéntame tu historia ¿Qué tal mi querido Oscar Martínez? ¿Cómo estás? Bien Israel, gracias Pues ya estamos aquí en este gran programa Cuéntame tu historia Bueno, pues tenemos un gran invitado el día de hoy Él es Francisco Marmoleco Marvin Hola Marvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Muy contento de estar aquí con todos ustedes Y bueno, pues estoy aquí a sus órdenes Gracias Marmoleco ¿De dónde viene Marvin? ¿Derivado de tu nombre Marvin? Marvin, bueno, soy mago Para la gente que no sepa Soy mago Soy creador de ilusiones Y bueno, Marmoleco Me comentabas de Marvin, ¿verdad? De Marvin Marvin, perdón, mi nombre artístico Marvin Bueno, desde que yo tenía 5 años Cuando iba a hacer mi primer show de magia Que ahorita yo creo que será otra pregunta Me imagino Pero bueno, mi papá me dio a elegir 20 nombres Bueno, eso me dijo él Yo la verdad no me acuerdo Pero él me dijo que Me dio 20 opciones Y que yo elegí Marvin Marvin es una descomposición Como tú lo mencionas Y creo que lo habías intuido De Marmoleco Mar y Bin Pues no tiene realmente un significado Mi papá dijo que me gustó Que él me dio opciones Como Fraffer Junior Porque él se llama Fraffer Entonces Me dio muchas opciones Que la verdad ni me acuerdo Y nunca le he preguntado Pero Sí recuerdo mucho que En ese entonces Él comenta Cuando lo platica Que me dio 20 opciones Y la que más me gustó Fue Marvin En ese tiempo Pues la verdad no recuerdo por qué Pero Hasta la fecha Digo No me gusta mucho La verdad Pero Tampoco me desagrada Me hubiera gustado un hombre Un poquito más fuerte Como de más Impacto Como de más impacto ¿Qué nombre te hubiera gustado? Mira, por ejemplo Hay un mago que se llama Bueno, se llamaba Acaba de fallecer Y todos lo conocemos El mago Chen Kai Por ejemplo, Chen Kai Es un hombre que siento Que tiene poncho ¿No? Este Chen Kai No sé Hay otro mago que se llama Este Christian Christian Son nombres Que están fuera de lo común A lo mejor Marvin Es un poquito más Más coloquial Más coloquial Y bueno Me hubiera gustado un nombre Así como Con más poncho Ajá Entonces Bueno, hasta hace poco Yo me llamaba El mago Marvin Y me puse Marvin Ilusionista Para que tuviera un poquito Más como de Impacto De sorpresa El ilusionista Suena un poquito más fuerte Que el mago Entonces bueno De ahí viene Este El nombre El nombre de Marvin El nombre de Marvin El nombre de Marvin Bueno, en lo particular A mí Oscar Marvin Me gusta Me preguntaba eso Porque lo he visto En algunas series De historietas Esa 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 A mí me gusta el nombre En lo particular Pero suele suceder Como dices De que no te gusta el nombre Porque lo elegiste Tal vez cuando tenías Cinco años Eso fue lo que realmente Te marcó Para convertirte en mago Mi querido Marvin Este Bueno Hubo muchas cosas Que me marcaron Pero yo cuando era pequeño No quería ser mago O sea Yo no soñaba Con ser mago Con hacer magia Con estar en un show Ante muchas personas Y dar mi espectáculo Por mi mente Nunca pasaba El tema De ser un gran mago De ser un gran divisionista Yo me acuerdo Que quería ser futbolista Y Y si Eso si recuerdo perfectamente Que soñaba Soñaba Con ser futbolista Con Este Pues si Con que sea reconocido Con que Vaya eso Ser famoso Ser famoso Ajá Si si ser famoso Pero Por ejemplo Mi papá Que es mago Me llevaba A los congresos De magia Donde se presentaban Magos Y yo recuerdo Que Pues me emocionaba Pero nunca Pensé Que yo Pudiera ser lo mismo O que quisiera ser mago Yo quería ser futbolista Y este Pero bueno Los caminos Me fueron llevando Al mundo de la magia Que hoy en día Por supuesto Soy muy agradecido Con Dios Con la vida De que me permita Ser mago De que me permita Hacer lo que me gusta Pero de niño Yo no quería ser mago Y Hasta los 20 años Fue que yo me di cuenta Que realmente La magia Pues era Era lo mío Y era Pues algo muy lindo Muy este Gratificante Y bueno En el fondo Muy llenador Que bueno Muy interesante Y al final Pues eres famoso Si 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 Fíjate que Este Eso yo creo que Me ha ayudado mucho Porque yo De niño Y hasta Hoy en día Siento que soy muy tímido Muy tímido Entonces la magia Me ayudó Como un elemento Pues En el que me sentía Querido Este Me sentía lleno de algo Como tú dices Me sentía famoso Yo me acuerdo que En el kinder Este Por ejemplo Nunca había tenido Contacto con la magia Bueno Mi papá me comentaba Que agarraba los pañuelos Que los sacaba Sacaba sus magias Y yo quería hacer magia Pero Una vez En el kinder En tercero de kinder Yo Llevé a la escuela Un acto de magia clásico Que se llama La machicolet La machicolet Es un acto clásico Como lo mencioné En el cual metes un pañuelo Y puede cambiar de color Y después El mismo pañuelo Que cambió de color Desaparece Entonces yo llevé Ese acto a mi escuela Y este Así de la nada La verdad No me acuerdo Si interrumpí la clase O si fue al final El chiste es que al final La maestra Me llama y me dice Ven Yo me llamo Francisco Me dice Ven Francisco Nunca me dijo Paco Yo me acuerdo Muy bien Como ella me dijo Ven Francisco Mañana quiero que traigas A tu papá Y vamos a hablar Con el director Y bueno Le dice a un niño De 5 o 6 años Me van a regañar Me van a castigar Por haber interrumpido La clase Entonces Vamos al otro día Con mi papá Con mi mamá Nos reunimos Con la directora Y con la maestra Y la maestra Y la maestra Dice es que Francisco Tenía muy atentos A todos sus alumnos Y queremos ver La posibilidad De que haga un show Para el día de las madres Entonces Ese día de las madres El 10 de mayo Como en 1997 Que tenía como 5 o 6 años Es cuando Dime primer show De magia Y es cuando Seguí un camino Por el mundo De la magia De la ilusionismo Algo que quieras preguntarle Mi querido Oscar No Porque ya no está No está Platicando ya Su historia Y es importante Porque a veces No lo hacemos Por ahí En redes sociales Vi un video De cuando eras niño Saliste En Televisa Sí Sí En un programa Que seguramente Lo recuerdan Por los 90 Los 2000 Bueno A finales de Los 2000 Fue cuando yo grabé Perdón A finales de los 90 Por el 98 Yo grabé un programa Que se llamaba Ritmo de la noche Con Jorge Ortiz De Pinedo Seguramente lo recuerdan Ahí Chen Kai Precisamente Era el presidente Del círculo De magos mexicanos Manda un aviso Ahí a través De un boletín mágico En el cual necesitaban A un niño Primero para un comercial Para que apareciera Una rosa Sí Pero después No sé por qué El comercial ya Se canceló Y surge la oportunidad En Televisa De hacer un programa Especial para los niños Con Jorge Ortiz De Pinedo Y ahí fue Como mi segunda O tercera participación La verdad no recuerdo Pero la primera Fue ahí en el festival Del día de las madres En el kinder Donde yo iba Eso suena interesante Sabemos que contar una historia Como la de Marvin No nos alcanzaría Cinco minutos Seis, siete, ocho, nueve o diez Nos vamos a tomar Un poco más de tiempo Para que Marvin Al final Valga la pena decir Florita Nos haga a alguno de sus Muy bien Ilusionistas Que sería muy interesante No me gustaría llamarlo Magia Porque tampoco No me gusta mucho Esa palabra de magia Que mágico es bueno Pero la ilusión Es importante Porque es lo que necesitan Muchas personas Hoy en día La ilusión Es básica Y determinante Para que mantengamos Aquí En este universo Eso es básico Y determinante Pues adelante Mi querido Marvin Algo más Que quieras preguntarle ¿Quieres dejar algún mensaje? Algo que quieras comentarle A los chicos A los que nos están viendo Y nos van a ver Mucho más allá De las fronteras Bueno pues Nada más Que sigan Este Su camino Que sigan sus sueños Que sigan esas señales ¿No? Del universo Me gusta mucho Creer En Bueno En la buena vibra En En el positivismo Y en la magia Sobre todo En la magia De la vida Y bueno pues Al final Siempre Dicen por ahí Que toca Y se te abrirá Y pide Y se te dará ¿No? Entonces pues Yo he encontrado Un camino Como todos Con muchos obstáculos Pero al final Pues aquí estamos Y agradecido Con Dios Y con la vida De que me permita Hacer lo que me gusta ¿No? Que es la magia El ilusionismo Y bueno Este arte de crear Las ilusiones ¿No? Si Si de alimentar Las ilusiones Cabe decir esto Mi querido Marvin Es una frase Que tengo dentro De lo que hago Es que Todos podemos perder Algo Una ilusión Un día Otra al otro día 5, 6, 7, 8, 9, 10 Porque sabemos Que al siguiente día Tendremos otras más Las ilusiones Están ahí Simplemente Hay que encontrarlas Y por eso tenemos A Marvin Adelante Marvin Adelante con lo que Vaya a hacer ¿Quieren ver un poquito De magia? Si porque tenemos Una pregunta al final Pero si Bueno O la hacemos de una vez Tenemos una pregunta Y terminamos Con el truco De ilusionismo O la magia Que nos va a hacer Marvin Este truco Hace ratito Hace ratito me comentabas Que no le querías llamar Magia No le querías llamar Magia Y le querías llamar Ilusiones Exactamente Pero tampoco trucos Exactamente Porque trucos hacen Los perros Cierto 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 Tienes razón Tienes razón Sí Aparte de Perdón que te interrumpa Rápido Aparte de mi papá Que es mi gran maestro De la magia y de la vida Uno de mis maestros Se llama Primo Blachan Y precisamente Él De mucho esa frase Este Se molesta Que le digan Oye hazme un truco Bueno no Yo soy mago Y me he preparado Mucho tiempo Para crear ilusiones Para hacer magia Trucos Hace Pero nada Por cierto Yo le escuché cantar A tu tío un aviso ¿Ah sí? Sí lo hemos coincidido Por ahí Ah bueno Es un estuche de monería Es un estuche de monería Canta Canta Hace magia Hace No Maravillas Ya lo tendremos aquí Sentado un día Ah ok Sí A tu tío Pues adelante Con la pregunta Mi querido La pregunta incómoda Maravillas Ah ok Bueno no Estamos aquí Con mucho gusto Eh ¿Ten ha roto el corazón? Este Sí Sin llorar No Ah no Tranquilo Con calma Sí Cómo no Pues este Fíjate Una de mis cualidades O mis defectos No sé Pero yo soy muy sensible Soy muy sentido Y entonces Y entonces Cuando a mí Tocan una parte Digamos Pues una fibra Muy sensible Pues sí Me cuesta mucho Este Trabajo ¿No? Asimilarla Y bueno Como todo Ya después Va encontrando Uno el camino Y con el paso De tiempo Pues va sanando Las heridas Pero precisamente Una vez Se me rompió El corazón Y directamente Con la magia Les voy a platicar Muy rápido Este Hice un show En los 15 años De la que era Como le llaman ahorita Mi crush ¿No? Mi crush Yo crecí Yo estudié Bueno aquí En En Xutepec Y bueno Como todos De niños Tenemos amores ¿No? Y tenía Pues de amor Digamos imposible O posible No sé Que nunca Se dio Este A una niña Entonces Esta niña Me invita A trabajar A sus 15 años Y bueno La fiesta El banquete Todo muy padre Y este Y bueno Ya tenía Todo listo Tenía buenos Buenos trucos ¿No? Preparados Preparados Sí ¿No? O sea Cosas visuales Ya Yo ya tenía Un camino En la magia Entonces Pues gracias a Dios Ya tenía Algunos elementos Muy visuales Efectos de pirotecnia Ya una Una presentación Las luces Tenía bien armado ¿No? Ya mi espectáculo Yo tenía Ese momento Como 18 años Más o menos Ella cumplía 15 años Entonces era como El momento soñado Para mí Y para ella Pues ella me invitó Para hacer magia De hecho ni le cobré Entonces era un momento Para mí Para presentarme En los 15 años De la persona Que me gustaba ¿No? Entonces yo Me sentía pues como águila Como león fuerte ¿No? Como león en la selva De que tenía un show Pues bueno Con efectos especiales Y todo Y para mi mala fortuna Me ganaron mucho Los nervios Y este Y fue un desastre Yo me acuerdo Que de entrada Iba caminando Y me tropecé Y tiré la mesa Yo me caí Este Después los actos Pues no salieron bien Y me acuerdo mucho Que pues Digamos Me rompí el corazón Yo solito ¿No? Este Y me acuerdo mucho Que fui a Después a los tacos Ni pude comer Estuve llorando Muy Mucho 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 Y este Y bueno Como todo pasó Digo al final La gente no se dio Tanto cuenta Porque la niña Me felicitó Ay que padre Gracias Estaba muy agradecida La niña muy noble Me felicitó Y pasó Pero bueno Ahí es algo Que marcó Totalmente mi vida Porque dije No pues Debo de ensayar Todo O sea Desde entrar Mis aparatos Que estén Marcados Este Pues Practicar ¿No? Para que todo salga De la mejor manera posible Entonces fue algo Que marcó Mi vida Y este Y me ayudó También para crecer ¿No? Pero de esa manera Pues a mí Me rompió Como corazón A lo mejor No directamente La niña Pero bueno Digamos Las situaciones De la vida Me hicieron caer En esa parte Pero bueno Al final Este Fue salvo Una historia Y ahora Te agradecemos Que nos hayas Abierto Contado tu historia Y te hayas abierto Realmente Si eres una persona Muy sensible Lo vemos Con tus comentarios Con lo que has venido Vamos a dejarte Para que tú Pues nos muestres Ahora sí La ilusión Yo voy a hacer Una magia Una magia Una magia Vamos a llamarle magia Vamos a llamarle magia La ilusión De la vida Anda Efectivamente Esa es la magia El vivir con una ilusión Pero también El tener metas claras ¿No? Claro Ahí está Muy bien Bueno Voy a extender A ver si se alcanza A ver Creo que sí Un paquete de naipes Un paquete de cartas ¿Sí? Todas son diferentes Un paquete Común y corriente Más corriente Que común Creo yo No, no es corriente Porque es básico Entonces bueno Son cartas De buena calidad Este Oscar ¿Tú has jugado cartas Con frecuencia? ¿Juegas cartas Con frecuencia? La verdad Ahorita ya no Ahorita ya no Ahorita ya no A mí también Ya no Frecuento a frecuencia Porque la verdad Es muy tramposo Entonces ya no puedo Yo nada con ella Voy a revolver las cartas ¿Sí? Ahí se alcanza a ver ¿Sí? Ahí está Cartas totalmente diferentes Muy bien Este Tengo un paquete De cincuenta y dos cartas Siempre son cincuenta y dos Dos comodines Para eso voy a verificar Que sean cincuenta y dos Cincuenta y dos Muy bien Voy a cortar Y ahora Israel Me dijiste que te llamabas Israel ¿Verdad? Ah que buena memoria tienes Israel Israel ¿Tú tienes alguna carta en mente? No 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 Ok Me parece eso maravilloso Entonces Lo que vamos a hacer Es que va a ser una carta al azar Yo voy a pasar las cartas así Y tú me vas a decir Alto cuando tú quieras Y tú me vas a decir Alto cuando tú quieras Yo me voy a detener Cuando yo quiera ¿Por qué? Porque es mi show Es mi espacio No Cuando tú quieras Israel Cuando tú quieras De verdad Ahí va Cuando tú quieras Alto Ahí Ni una más Ni una más ¿Estás seguro? Sí Ok Bueno Vamos a darte la carta Y yo no la quiero ver Ok Yo me voy a voltear Y por un momento Te voy a dar la espalda Te pido una disculpa Sí Sí Muestra la carta a Oscar Y a la cámara Sí Si eres tan amable Listo Ya estamos listos Ok Te voy a dar la vuelta ¿Se parece alguna? Creo que no ¿Verdad? No No Muy bien Ahora Te voy a decir Algo que pocas veces Vas a escuchar En tu vida Israel Israel Meta donde quiera La meta donde quiera Muy bien Eso es ¿Quieres revolver o no quieres revolver? No quieres revolver Qué bueno Ahí está bien Si no la voy a encontrar La revuelve la puerta La revuelve la puerta La revuelvo así Y yo no soy bueno para esto No te preocupes Ahí va Ahí va Bien Sí Una vez le dijeron a Peña Nieto Peña Nieto Peña Nieto revuelve las cartas Y las rodillas Sí Les voy a enseñar Oscar Israel Cómo las diferentes mezclas que hay Por ejemplo Esta mezcla Se conoce como mezcla por arrastre ¿Por qué? Pues porque voy arrastrando cartas Mezcla por arrastre ¿No? Mezcla hindú Uy se cayó así De ese juego Así es el juego Oscar De Calais No te preocupes Así es la magia Mezcla hindú Todos conocemos la tradicional Mezcla americana ¿Sí? Mezcla americana Mezcla Colombiana Y Italiana Perdón Ok Las cartas están mezcladas Sí Israel Tú escogiste una carta Sí Oscar Te pido de favor que levantes tu mano La que nunca ha pecado La que nunca ha pecado ¿Estás seguro Oscar? Sí ¿Seguro? Seguro Muy bien Se ve bien Se ve sano Se ve sano Ok De alguna manera Este Creen en las coincidencias Ustedes Sí La verdad Sí No porque la verdad Sí Ok De alguna manera Ustedes están iniciando un proyecto Sí ¿Verdad? De energía Como tú me documentaste En equipo ¿Crees Que tú le puedas transmitir La carta a Oscar Y yo Oscar Bueno transmitir Ya perdón Ya la vio Más bien Pongan su dedo así Por favor Muy bien Y le estás pasando La carta a Oscar Oscar vio la carta Gracias Ahora Una vez más Una vez más Por favor Y van a empezar A sentir algo ¿No sienten algo? ¿No sienten Que están haciendo El dedito? Sí Ok Nos vamos a hacer La carta Muy bien Ahora Oscar Ya La que La que te venga A la mente A la mente Al azar Al azar Con tu dedito Escoge una Y ese Ya no va a haber Hueta atrás Va por Israel Va por Israel No hay hueta atrás Yo Con mi dedo Voy a sacar La carta Ahí Ahí sí se ve Sí se ve Ok Me supe que nos despertamos Este Bueno Por favor Dinos La carta El nombre de la carta El nombre de la carta Bueno no nos digas Oscar Por favor Ya Levántala Sería increíble Que fuera La misma carta Levántala por favor Cuatro Media mancha No ¿No? Por eso digo Que sería increíble Sería increíble Sería muy mágico Sí Chispa No se dejamos bien Creo que no lo pasaron bien No te salió ¿No te puede cortar? No No Es que pasó Ya está grabado No sé Bueno Este Ahora dicen que los magos Siempre traen Un arco de la manga Y no es que lo traigan No lo traigo Pero Voy a intentar Traigo mi cartera Una cartera Ahí está Wow Muy bien Dinero caliente Pero eso no es lo importante Lo importante es que aquí tengo Un Un alambre A ver si me lo puedes detener Mi querido Israel Esto lo vamos a dejar ahí Este Oscar Te pido de favor Que tomes la otra punta Se vea la cámara Que es un alambre Si se alcanza a ver Si se alcanza a ver Ok Me da mucho gusto eso Bueno Este Les voy a platicar rápido Yo tuve un Amigo Compañero Que ya falleció Que es Que era mago Perdón ya falleció Era mago Y tenía de De profesión El ser herrero Como por ejemplo Yo estudié en Mercado Tecna Pero Soy mago No Entonces Este Amago Que se llama Juan Carlos Osorio Ya falleció Pero Hoy Nos va a venir A ayudar A hacer la magia Bien Ustedes han visto Como soldan los herreros Todos hemos visto Con No se como se llama Pero Se hacen así Se ponen un casco Bueno Hoy vamos a hacer lo mismo O sea Tratar de llamar A Juan Carlos Osorio Permítanme Israel Oscar Les pido de favor No Suéltalo tantito Porque vamos a A soldar Suéltalo tantito Oscar Vamos a soldar Y nada más Concéntrese en la carta Vamos a invocar A Juan Carlos Osorio Si Fíjense bien Él nos va a ayudar El que fue herrero Aquí me está diciendo Juan Carlos Osorio Que tu carta Es de Corazones Vamos a seguir Soldando Con el calor Podemos ver Que es una carta De corazones Sigamos Calentando el metal Aquí generalmente La gente aplaude mucho Porque me está diciendo Juan Carlos Osorio Que es un siete de corazones Y bueno pues Aquí está la magia Muchas gracias Y si era Extraordinario Si era la carta Y si era claro Que sí Exactamente El siete de corazones Te leyó la mente Yo sé que te leo Marvin tiene esa peculiaridad Que te leo la mente Exactamente Bueno en este caso No falla Pero siempre hay Siempre hay una nueva oportunidad No No claro Siempre hay una nueva Una nueva Una primera Segunda Y tercera Y cuarta Y quinta Y todas las que Y todas las oportunidades Es mentira De que exista solo la segunda Hay más de tres Pues bien Gracias a usted Que nos escucha En cualquier parte Del estado de Morelos Del país Y del resto del mundo Y le repito La historia más importante No es la de nosotros La más importante Es la de usted Él es Miguel Ángel El payaso Termómetro Bienvenido Miguel Ángel Para todas las personas Que nos conocen Y para los que no nos conocen Soy termómetro El super payaso Mi nombre es Miguel Ángel Valderas Vengo de una gran familia De circo Mi profesión Soy artista de circo Y me he presentado En espectáculos Muy importantes Tanto nacionales Como internacionales He estado en diferentes Programas de televisión He estado en teatro He hecho novelas De cómo de estar De repente En el escenario Las luces Las vistas Los aplausos La gente Terminas en un semáforo Pues simplemente Es un escenario Muy diferente Aquí las luces Que hay Pues son las del semáforo Que en lugar de aplausos Hay un claso Quítate payaso Me voy a pasar Prodúctora Camaleón 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 Gracias.